Buenas tardes, bienvenidos al canal Aprendemos de Todo. En este vídeo continuamos con los paradigmas, ¿sí? Recuerden que en el vídeo anterior ya empezamos con la construcción del conocimiento. ¿Qué quiero ahora enfocarme en cada uno de estos paradigmas? El enfoque y con respecto al aprendizaje, también con respecto al docente, ¿sí? Empezamos con el cognitivo o cognitivista. ¿Qué me va a decir? En cuanto al enfoque, se centra en los procesos mentales internos y la forma en que las personas adquieren, almacenan, procesan y utilizan esa información. ¿Y qué piensa o cómo concibe el aprendizaje? Es un proceso activo en el que el individuo construye su conocimiento a través de la interacción con el entorno o con el objeto, el aprendizaje se centra en la adquisición de estructuras cognitivas y esquemas mentales. Y acá nos concentramos en Piaget. Recuerden que él dice la creación de esquemas conceptuales, sensoriales, motores, algunos los juntan, se me fue ahora. Prácticos, que es todo el hacer, etc. Bien, otro paradigma sociocultural. ¿Cómo dice que es ese enfoque? Se centra en la interacción social y cultura como fundamentales para el aprendizaje. Es decir, a mayor interacción social, mayor aprendizaje. Considera que el conocimiento se construye en contextos sociales y culturales. A ver, si un niño va a la escuela, se junta con sus compañeros del barrio, va a inglés, va a la casa de los abuelos, va a la casa de los tíos, significa que va a tener mayor interacción social y mayor conocimiento. ¿Cómo concibe el aprendizaje? Se ve como un proceso social en que los niños aprenden a través de la interacción con otros. Más competentes, es decir, que saben más expertos, dice Vygotsky. Padres, maestros, compañeros, etc. El aprendizaje se produce en la zona de desarrollo próximo, también es parte de la teoría de Vygotsky, donde un niño puede aprender con la ayuda de un adulto o compañero más capaz. Continuamos. Paradigmas actuales, constructivista. ¿Cuál es el enfoque principal? Desarrollado por Jean Piaget, también se lo cita él, también a Usu, el también Vygotsky, se centra en la construcción activa del conocimiento por parte del aprendiz. Considera que los individuos construyen su comprensión del mundo a través de la experiencia y reflexión. Sí, vemos otra vez esa interacción con el entorno, el medio, el objeto. ¿Cómo concibe el aprendizaje? Como un proceso en que los niños construyen significados. Significados viene del aprendizaje significativo, de a sube, y representaciones mentales. Ahí tenemos a Piaget. Bien, a partir de su experiencia, el aprendizaje es una actividad mental activa, igual que en el cognitivista. Bien, empezamos a ver autores y nos vamos a concentrar en Piaget. Bien, él propone una teoría llamada teoría del desarrollo cognitivo. ¿Por qué desarrollo? Porque va citando estadios, etapas, y va hablando de logros y de limitaciones que tiene ese niño en cada una de las etapas. ¿Sí? Bien. ¿Para qué me sirve esto? Es importante como docente saber para qué me sirve la teoría de desarrollo de Piaget. Porque esos parámetros que me da de qué puede hacer el niño y qué no puede hacer, es cómo voy a trabajar en el aula. Por ejemplo, hasta los ocho años el niño no tiene ese concepto de grupo, de trabajo grupal, porque no le importa en su egocentrismo, en su yo, mi, todo es él, el otro. Pero esa interacción con el otro, entonces existe el juego paralelo, dice él, entonces vienen dos mamás con niños de cinco años y se están jugando juntos. Y en realidad no, cada niño está jugando con un juguete diferente y no comparten, entonces es juego paralelo. Entonces, cuando voy a trabajar en grupo, debo saber que tengo que construir en el niño eso, porque no lo va a traer en esa edad. Bien. Postula que el ser humano aprende por asimilación de la realidad, su interpretación y adaptación, estos son procesos mentales, según su etapa o estadio del desarrollo biológico. Estadio sensoriomotor de cero a dos años, va a decir. En esta etapa los bebés y niños pequeños exploran el mundo a través de sus sentidos y acciones, esquemas sensoriales y esquemas motores. Las principales características de esta etapa incluyen desarrollo de coordinación motora, y sí, comienza a moverse, comienza a gatear, a caminar, etc. Desarrollo de la permanencia del objeto, y acá esto es muy importante, porque es un desarrollo, no es que se produce a tal edad. Dice, entender que los objetos existen incluso cuando no están a la vista, y esto lo comprobó él cuando escondió un objeto debajo de una manta y el bebé sabía que estaba ahí. Inicio del desarrollo de la simbolización, ¿qué significa? Usar objetos o acciones como símbolos para representar otros objetos o situaciones. Por ejemplo, cuando juegan a la comidita y toman hojas, tierra, entonces están simbolizando comida con otros objetos. Bien, continuamos. En el estadio pre-operacional, lo dice la palabra, pre-operaciones. Va de los 2 a los 7 años. En esta etapa los niños desarrollan el pensamiento simbólico, ya más concreto. Dice, egocéntrico, o sea, yo, yo, yo. Tienden al pensamiento mágico, por ejemplo, el sol me sonríe. Otro. ¿Vieron la película Toy Story? Que el niño, es un pensamiento que tiene el niño cuando se duerme, que los juguetes se despiertan y juegan y hacen cosas. Las características de esta etapa incluyen uso del lenguaje, porque ya hay una adquisición más concreta del lenguaje, la imaginación, porque al tener el lenguaje ya pueden operar en su cerebro con la imaginación, para representar objetos y situaciones. Esta característica del egocentrismo es la que influye tanto en esa interacción social que les decía, lo que significa que tiene la dificultad para ver las cosas desde la perspectiva de los demás. Es decir, por ejemplo, se quitan juguetes, ¿sí? Yo lo quiero, como soy egocéntrico, y le quita el juguete al otro. Pero no es porque quieran en realidad a veces ese juguete, sino porque lo tiene el otro y es mío, lo quiero yo. Bien. Dificultad con la conservación. ¿A qué se refiere? Seguida lo vamos a ver bien a fondo. Pero hay que comprender que las propiedades de los objetos cambian a pesar de los cambios superficiales. Piaget hizo un experimento que está muy, muy difundido, que es que le presenta dos vasos a un niño. Ambos tienen la misma cantidad. Sin embargo, el niño va a decir que este objeto tiene más porque se ve más grande, ¿sí? Y no va a tomar todas las características de estos objetos, solamente una, el tamaño, ¿sí? Por eso es que no se comprende todavía, está en desarrollo esa conservación. Y el pensamiento animista, atribución de características humanas a los objetos inanimados, o juguetes, o como les decía recién, el sol que sonríe se le da vida. Estadio operacional, comienzan a tener operaciones mentales. ¿Cómo? En esta etapa los niños adquieren la capacidad de realizar operaciones mentales lógicas con objetos concretos. ¿Qué significa concretos? Que estén presentes, que los puedan visualizar, ver. Bien, fíjense la edad, está abarcando ya casi todo lo que queda de la educación primaria, ¿sí? Bien. Y pueden resolver problemas de clasificación y seriación. Las principales características son, comprende la conservación de cantidades, ¿sí? Ya la comprende. Antes la desarrollaba. Como el volumen y la cantidad. Entonces los niños comienzan a entender todo lo que es el sistema simela. La reversibilidad de acciones, es decir, ir hacia atrás en una acción o un pensamiento. Pensamiento más lógico y menos egocéntrico. Ya tienen ese concepto de ver el punto de vista del otro. Habilidad para realizar tareas de clasificación, seriación, resolución de problemas concretos. Continuamos. No vemos la etapa formal. ¿Por qué no? Porque la didáctica está enfocada ahora en todo lo que es la educación primaria. Si la necesitan, lo agrego en otro video, no hay problema. El paradigma que vamos a ver ahora o el pedagogo es Jerome Brunner, que postula el, perdón, está repetido, el aprendizaje por descubrimiento, en donde el individuo lograría un mejor aprendizaje cuando lo hace a partir de su experiencia y lo integra con lo que sabe. Es decir, su aprendizaje o conocimientos previos. Estamos viendo acá una interacción entre el sujeto, es decir, alumno, ¿no? Y ese medio o entorno. ¿Por qué la flecha hacia los dos lados? Por la interacción. Medio o objeto. Medio o objeto. Bien. El modelo de Brunner postula que hay tres sistemas de pensamiento. Y acá nos vamos a concentrar porque lo vamos a relacionar con lo que decía Piaget. Fíjense, dice la representación inactiva. Es decir, se conoce el objeto por medio de la acción con él. Fíjense, una nena que se está atando el cordón. Está interactuando con ese objeto. La icónica. Se representa el objeto de conocimiento por medio del dibujo o imagen. El nudo. Sí, es una imagen. Esto lo podemos usar mucho en el inicio de una secuencia didáctica. Siempre por, puede ser una representación inactiva donde el niño experimente con ese objeto de conocimiento. Por ejemplo, estamos viendo los estados del agua. Entonces, vemos el hielo, vemos líquido, hacemos vapor. Bien. Icónica cuando se ve esa imagen simbólica, símbolos. Es decir, las letras. Dice, se emplean símbolos como el lenguaje para representar el objeto de conocimiento. También cuando trabajamos los números, siempre lo digo. Un número debe estar asociado a una colección de objetos para que el niño lo pueda interiorizar. Autorizar. Relacionar. Bien. Vemos ahora otro autor, David Ausubel. Recordamos la teoría del aprendizaje significativo. ¿Qué va a postular él? Que va a decir, el individuo razona y le da lógica a lo que intenta aprender, superando la memorización del contenido. ¿Cómo? El aprendizaje sería la integración de información y su organización a nivel cognitivo a partir de la jerarquización de conceptos realizados en base a su experiencia. Es decir, relacionando un nuevo conocimiento con un conocimiento previo. ¿Qué me va a decir Ausubel? Me va a decir lo siguiente. El alumno en su cabecita tiene conocimientos previos. Para que un nuevo conocimiento sea significativo y se pueda retener, se pueda volver a aplicar y transmitir, sí, está bien, y transmitir, se debe relacionar este nuevo conocimiento con un conocimiento previo. De esa manera se va a construir un aprendizaje significativo. Por ejemplo, cuando vemos nosotros los diseños curriculares, fíjense que está preparado para que desde primero hasta séptimo grado se vean los contenidos de lo simple a lo complejos, es decir, vemos el sistema digestivo muy muy simple en primer grado. Después en séptimo ya se ve el funcionamiento de los órganos, se relaciona con los demás sistemas, por ejemplo el circulatorio, por ejemplo el sistema urinario y excretor, etc. ¿Por qué? Porque se está aplicando la teoría de Ausubel y relacionando. Otra forma en que lo vemos cuando enseñamos es cuando damos ejemplos de la vida cotidiana, ¿sí? Desde un contenido que queremos enseñar, dar ejemplos. Bien, el aprendizaje para Ausubel se produciría por dos formas, repetición, aprendizaje significativo, y recepción por descubrimiento, descubrir, es decir, experimentar con ese medio, interactuar. Bien, en el próximo video, para que no se haga extenso, ya vamos a tomar desde el docente cada enfoque, cómo se aplicaría. He estado dando ejemplos, pero acá lo vamos a ver más puntual. Recuerden que si tienen alguna duda pueden dejarlo en los comentarios, si necesitan algún tema también. Bien, les agradecería que compartan, que se suscriben y regalen un me gusta si les sirve el contenido que estamos dando. Pueden contactarnos por nuestras redes sociales, TikTok, Instagram o nuestro mail, aprendemos de todo, 123.gmail.com.ar Desde ya, muchísimas gracias. Adiós.